La NASA anunció el jueves que pospone el esperado regreso de sus astronautas a la Luna hasta mediados de 2027, debido a problemas técnicos en la cápsula que transportaría la tripulación. Y la misión Artemis II, cuyo objetivo es que los astronautas viajen alrededor de la Luna sin alunizar, ahora está programada para abril de 2026, siete meses después de la fecha prevista anteriormente. Pudimos recrear el problema aquí en la Tierra y ahora conocemos la causa raíz, y esto nos ha permitido diseñar un camino a seguir. Además de los problemas en Orión, la NASA está esperando que SpaceX, la empresa espacial del multimillonario Elon Musk, disponga de una versión completa de su megacohete Starship, capaz de hacer las veces de módulo de alunizaje. Aún se esperan los trajes especiales desarrollados por acción. Después de aprender de la prueba de vuelo de Artemis II, haremos los ajustes necesarios y planeamos lanzar Artemis III, el primer alunizaje en más de medio siglo. Suponiendo que el módulo de aterrizaje de SpaceX esté listo, planeamos lanzar Artemis III a mediados de 2027. El programa Artemis se anunció en 2017 y tiene como objetivo establecer una presencia duradera en la Luna y preparar el terreno para futuras misiones a Marte. En 2022 se inauguró la misión Artemis I, que transportó con éxito la cápsula Orión no tripulada alrededor de la Luna. Sin embargo, las misiones II y III tuvieron que posponerse por problemas técnicos de la cápsula, particularmente en el escudo térmico que se deterioró súbitamente.